¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un par de días he visto a Staxe intentando conseguir el AK más cara del juego. Ya sabéis, el AK Blue Gen valorada en más de 30.000 euros. Así que he dicho, oye, yo también quiero probar a ver si tenemos suerte y conseguimos esa preciada AK. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío, chicos y chicas. Aquí tenéis el inventario. Bueno, este cuchillo que le iba a vender, pero al final no ha hecho falta. 50 armas para hacer 5 contratos. Ya me acuerdo por qué no hacía los contratos de este arma y es que han aumentado una barbaridad. Cada uno de ellos, chicos y chicas, atención, 300 euros de contrato. Es una auténtica bestialidad. Así que espero que reventéis el vídeo a likes. Como sabéis, ya habré hecho más de 30 vídeos, más de 150 contratos. Pero hoy no, o sea, al ver el vídeo de este arma entra el gusanillo y, bueno, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que no es solo que nos toque el AK, ¿vale? Lo que nos tiene que tocar, chicos y chicas, es básicamente la parte azul por encima. Os estaré poniendo ejemplos en pantalla. Eso es lo que importa. Si toca la deagle, pierdes bastante dinero. Si toca el AK, pierdes, pero no demasiado. O sea, está bien. Lo que queremos, evidentemente, es esa blue hen. ¡Primer contrato! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! Hacía tiempo que no lo hacía. ¡Qué emoción! ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡Primera estampada! Por cierto, si habéis visto que no me sale el fondo, es porque tengo esto de aquí, ¿vale? Que no me sale el fondo, Rosita, y eso. ¡Menudo estampada! ¡Vamos con el siguiente de los contratos! Es que lo que os digo, 300 euros cada uno de ellos es una auténtica bestialidad. Mucho dinero. Así que vamos a por el segundo. ¡Tres, dos, uno! Este vídeo apunta para ser el peor vídeo de la historia del canal. Estoy sudando. No os lo voy a negar. Tengo unos sudores fríos muy altos. Así que venga. Tercer contrato a la tercera vara vencida. O eso dicen. ¡Tres, dos, uno! Os estáis riendo todos en mi cara. Es que me lo imagino. ¿Os imagináis que me salen cinco contratos al 50% mal? Pues vamos camino de hacer historia. Vamos a por el cuarto contrato. ¡Tres, dos, uno! Me ha tocado el AK, pero el peor AK de la historia. Madre del amor hermoso. ¡Al menos es un AK! Bien, pero madre mía que AK. Último contrato. El quinto. Minimalware. Más cara aún. Confío en que me mantéis vuestras fuerzas. ¡Tres, dos, uno! Bueno, bueno. Ha sido un desastre. No os voy a callar. Este vídeo ha sido un auténtico desastre. He vuelto a recordar por qué no hacía este tipo de vídeo. Pero bueno, chicos y chicas. Ha sido realmente un vídeo corto. Ha sido un vídeo disfrutón. Espero que para vosotros también. Mirad, de hecho, os voy a regalar estas tres cajas porque creo que el vídeo ha quedado... Bueno, espérate, que no tengo ni dinero. ¡Claro, me lo he gastado todo! Ahora vuelvo. ¡Ya estoy aquí de vuelta! ¡Vamos a abrir estas tres cajas! Y oye, si sucede el milagro, a ver si nos toca el cuchillo y al menos recuperamos algo. Pero me da que va a ser muy, muy complicado. Pues nada, depende de vosotros. Como sabéis, a mí me encantan los contratos. Y si a vosotros también, espero que reventéis el vídeo a like. La serie se hubiera sido buena porque la serie se da mucho dinero. Y así que nada, chicos y chicas. Vamos a ver la última caja. Y espero que, bueno, una moradita es lo que hay. Mil gracias de corazón por haber estado aquí. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!